Cuidado Kavira Hostia, pues si no has descubierto la tu Hostia, esa es mala Jodas Me lo tanqueo yo aquí arriba, vale Hostia, todos conmigo, vale Buaaah Vale, fuera, fuera Mira que había gente, puedo marcar Al fondo, vale, en pricis Barrio en ventana Mira, Alberto en ventana, un glass, si Vale, Alberto no se que era eso No, bueno Eh... Uh, no se que era eso Era rápido, puede ser un as Vale, es el que ha metido el tepo abajo Renean, abajo el mio creo He tocado el dame ¿Donde estaba ese dameos? Al fondo de la escalera En escalera, si Si, ahí creo que abajo Creo que han tirado desde... Troya, vale, aquí atrás Ok Aquí atrás, si Es que han tirado hace la otra Pero no se donde exactamente Ah, tenía escopeta Está bien, verdad, se me ha quedado aquí entonces El de ventana creo que sigue ahí, eh Si, a ver, me he ficado rápido Eres el blanco de dameos, su puta madre ¿Donde esta este? Pues ventana esta No, no hay nada Hostia, esta debajo, tu Ok Ah, que viene ahí primo Ah, esta debajo mía Tira abajo esta debajo solamente creo Buena Muerto, vale Así debimos Ya debimos abajo, va subiendo por aquí Vale, vale Lo has duchado Te diste con la grana Nooo Ay, pero quería matar así Mientras estuviera subiendo, tío No, pero es imposible la idea, ¿no? No, es imposible No sé, la verdad Bueno, acabara ese video que le diste toda la boca Sí Jamán Jamán, jamán, jamán Vale De hecho, me molan muchísimo las mires largas estas, tío La magnífica la vez O sea Y fíjate que creo que es lo mismo O sea, el mismo alcance O sea, tiene el mismo zoom y tal Pero me hace sentir como más pro No sé por qué Y de hacerme sentir como más pro Sí Me hace moverme más Sí, sí Muy old school Me hace sentir ¡Jua! Pegar flicks ¡Jua! 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 ¡Segurísimo! Te lo juro, ¿eh? No, no, coño Parece broma Porque parece una gilipolle Porque lo es, pero... Más tiempo de reacción, tal, no sé qué Full flipadito Ay, perdón, armadura Armor guys, sorry Qué pena, el fallo, tío Vale, listo por aquí Bueno, mi pana, ¿no? Este sí que lo refazamos ¿Quiere es el Doc? Un psicópata, el Kellogs Tiene un hombre de cereales Uuuuuh Glashenprincy ¿Qué está haciendo este amigo? Madre mía Que está haciendo esto Claro, un poco me mata el weapon, sin querer Para que el blindaje parezca Esto no es bueno aquí, ¿eh? No voy a cerrar esta mierda ¿No? No, me refiero a esto Ah, estoy abierto Me refiero Ah, entero La pared está reforjada ¿Esa galletón? Vale, ha abierto Eh, ojito a tu izquierda, Kasser Creo que es un... Toma, galleta Vamos a sacar su cobertura ahí ¿Quiere que le pulseemos, Raiden? Le pulseamos, ¿eh? Dame un sondillo Entró Y uno afuera también Oh, mierda Hay uno adentro y uno para No Mamma, me ha comido la chubina, tío La ha subido la chubina, tío La ha subido la chubina, tío No, no compré Mira, no mal, se pone el esto de cobre Pero no es cobre, pero como lo ves, se mueve bien Vendremos Va por principal ahora No te va a mí Será esa chabala del molito Me ha pasado lo mismo ante el rampe, tío Toma, galleta, para que vuelva Bueno No, no Fabi la chabala ha dicho Tenemos info para darle Un docker blanco, suerte Bueno Oh, una strike Bien activamente Eliminado Misión fracasada Ah, sí, no Ahora es súper fácil Pero antes comiste mierda, la verdad Antes mira como corría El deimos Para caer abajo Montañita 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 Dice, ¿Por qué no juegas Rankes? Solo juego Rankes para las series Actualmente Tengo que empezar el primero uno y acabarle Y luego ya así empezaré como tal Igualmente, no quiero jugar Rankes Porque me pongo muy serio jugándolas Te vuelvo los reflejos de adolescente Bueno, yo no soy adolescente ni cuando salió el juego, gente Yo ya era mayor cuando empecé a jugar esto Tómale ¿Esto qué es? Cocina, ¿no? Es Skopos Skopopos Dale Me pincharon, wey ¿Por qué no usan Skopos? No, no sé Más que nada porque ya he jugado muchísimo con él Juego bastante, ya no me apetece Voy para allá Me pongo un punto Yuuu Una Fagasti Cowposs No sé cómo se nos está mirando tío En jamán Un 14 de la marita Sigue ahí ¿Vale? No he puesto Me pongo aquí Le podéis dar desde la ventana, de ahí atrás Es que no sé si aquí Es que no sé si es ese Está al fondo Pero no sé si este es Es que no reconozco muy bien el sonido Vale, no debería estar aquí El sonido está rarillo No, como tampoco sé muy bien el arma que lleva Está justo encima mi pana Está aquí pegado a la izquierda Vale, no tienes para abrir esto, ¿verdad? Sí, 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 sí tengo Cuidado, cabrón Me lo tanqueo yo aquí arriba, ¿vale? Hostia, todos conmigo, ¿vale? Hostia, estaba aquí Hostia, me he confundido un tío No puedo correr ahora Dos conmigo, ¿vale? Dos aquí conmigo, tío Ah, no, ma, está buchando Sí ¿One more? Venga, gana Listo, listo, listo Queda la hela, ¿no? Estoy cochando, pero no sé dónde Vale Está arriba de la escalera Está arriba de la escalera Ok, ya veis que hay plata más aquí Los manos, como tengo una trampa, estoy muerto Vale Vale Vale, vale, vale De hecho, si hubiera tenido una trampa, me mataba Pero como no le da... Dime, sí Conmigo me tiró dos, pero no tiré ninguna Así que capaz no los agarró Ah ¿Qué dices? Tú no puedes... ¿Qué ha dicho? Es de otro equipo, ¿no? Tú no puedes como melearme, como pegarme Todo raro Amigo, cállate la boca Y lluega el yuguito Han sido cuatro, me parece No me sé cómo verme tan rápido con el montaje en mi vida Pues a ver A ver No voy a decirte que es muy lento Pero tampoco que sea algo tan... ¿Sabes? Toma Mira que turbo Me podían jugar de muchas maneras Tenían frost Tenían lesión Tenían... La... Y nada, tío Están arriba Eso es un cazo ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Otra ELA Vale ¡Alturro! ¿Cuándo van a saltar drops otra vez? Pues no lo... O sea, me imagino que será en diciembre Pero no lo sé Porque esta última temporada no hubo competición No sé realmente por qué Hubo un mundial Que si se diga la verdad Hubo un mundial de R6 organizado Por un esto... Árabe Árabe Sí, pero no tengo ni puta idea Porque es que no viene en un solo partido Porque no sé ni dónde se veía O sea, cero... De cero publicidad Vi de todo, ¿eh? Lo que sí que vi es mucho... Mucha hipocresía Tienes justo abajo, tío... Vale En la escalar Me voy a comer otra Si me dice si se ha ido Me metido Como tenga otra ELA me muero Le rompí otro Vale Igualmente con ese me dice No está Lo que me dimos... Está aquí Hostia, vale Corre, corre Hostia, me morí Muerte, perro Muerte, gracias De hecho, ahora vamos a comentar lo de la hipocresía He muerto unos copos Vale He muerto uno He muerto todos Eh, otro conmigo Eh, no Ah, no Ah, vale, vale Vale, vale Seguro Vale, se mete a la izquierda Como para vosotros, vale ¿Han muerto estos copos? ¿Han muerto, caballero? Bueno Ah, no Vale, vale ¡Comigo! ¡Mátenlo! ¡Acaben con él! ¿Qué? Toma Lo he dicho, gente Que vi mucha hipocresía Porque muchos Que si de LGTB Muchos que si son Homosexuales y tal Que si no Es que hay Hay países No haría nunca nada Con países Que tienen Tipo de 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 cultura Vamos a decirlo así Y luego coge Y son patrocinados por ellos Y van allí Encantados O si, si Agua, guay No sé qué Sabéis Les dieron a muchos Por Porque a Jess Una caster Que es Bueno, es lesbiana De hecho Vamos a suerte como tal Siempre ahí reivindicando No sé qué Los derechos No sé qué Y coge Y se deja Se deja comprar Para ir allí A castear todo eso En fin Lo he hecho mucho Progresía Pero bueno Así es este mundillo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo